¿Cómo te sientes a pocos meses? ¿Cómo te sientes en términos de tu físico? Definitivamente un cambio gigante. Entonces tengo más energía, más motivada, porque me estoy viendo beca, poco a poco, así que gracias a Jacqueline Soraya. ¿Y qué es la parte del cuerpo que más ha tenido que trabajar? Bueno, tú sabes, las latinas son solo con las fuentes, son las caderas, así que... ¿Pero piensas? ¿Sabes? ¿Ya dan? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¿Can you feel the impact? ¡Yes! ¡Stay here! ¡Stay here! ¡Bum! 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 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita!